Música Acá la tiene Matías Pérez García, pelota para que le quede a Leo Morales, tiene el empate, tiró, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL del Lobo de Gimnasia, Morales, bomba Centro que va para Contín, el rebote, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL de Gimnasia de Leo Morales, aprovechó el rebote... El centro de Brian, va Alemán, GOOOOOOOL! De Gimnasia le dio con rosca a Brian Alemán y apareció Leo Morales para vencer la resistencia de Leo Burián, rápidamente... Centro de Brian Alemán, Morales, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL de Gimnasia, Leo Morales, unión de vuelta sufre los tiros libres de costado como contra Vélez... En 18, el alemán se quedó mirando... Y vendrá el remate de tiro libre, le pega a Brian, arriba... ¡Al Morales, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! ¡De GIMNASIA! ¡De GIMNASIA! ¡De GIMNASIA! ¡De GIMNASIA! ¡De Morales! ¡Leo Morales de cabeza y de arriba! Para poner GIMNASIA 2, INDEPENDIENTE 1, el Lobo lo da vuelta... Tiene Pellegrini, todavía no se va a meter en el área del prete, lo propio Bocelli va a Matías... Pellegrini, a la carga va el Sacaré, Morales... Este es Leonardo Morales, el ex Santa Marina, cuando se imponía por allí... Pellegrini en la presión, no puede salir GIMNASIA... Lustó cobra para el Lobo... Falta en ofensiva... Bocelli, atención con Zucchi, salió muy mal Píriz... El rechazo de Morales... ...las alturas... No pudo prosperar el avance de GIMNASIA, buen cálculo del... Yacaré Morales, la lleva Leo Morales... Alemán, GIMNASIA y la pelota... El balón hacia atrás y la salida es de Matías Mezzuso... Un síntoma, el no poder descargar rápido... Se viene Fernando Zucchi, pase con ventaja... Por aquí Castro, Castro con el centro, llega Bocelli... Y con lo justo Morales... Providencial, el cruz, el cierre... De Leonardo Morales, era el segundo de Estudiantes... Aquí está el loco, el recién ingresado... Leandro Díaz, no pudo irse a Orralde, sacando de frente Morales... ...cuada parecida a la del gol de Estudiantes, ¿no? La de recién... Ganó Alemán, el zurdo... En el gol del pincha... Más... Estudiantes, Díaz... Atención, mal cálculo en el fondo de Enrique... Va Zapiola, Zapiola para el segundo... Bien por Morales... Sosa... Pelota por el sector izquierdo... Atención, que viene Castro, viene Castro, viene Castro... Viene al centro... Saca... Defiende el balón, despejándola a la pelota Morales... Pone con todo Cardoso... No podía Tarragona... Saca Morales... Acá está Alemán... El toque al medio... Morales... Va al marcador central... Va Morales, eh... Mirá cómo se mandó... La conducción de Morales... Rebotó... Acá está Piris... Este es Morales... Tranquilo y sin apuro... Viene el equipo de Pipo... Está 0 a 0... Pico Sosa... No lo vio Morales... O no quiso... Pelota que recibe Enrique... Nuevamente Morales... Levantando la pelota... Ahora sí... A la derecha... Y se viene nomás... Enrique... Dominando la pelota... Jugando la Piris... Acá está... Morales... Jugando el balón para... Entró activo Tijanovic... Pelotazo largo... Primero Meyuso... El juego atrás... Cierra Morales... Buen partido de Meyuso, eh... Sí, muy bien... Muy buen partido... No hizo pie... Se levantó de cualquier forma... Se quedó con el balón... Pelota para Morales... Al medio... La tenés que terminar... No puede demorarse... No se la podés entregar al contrario... El pelotazo fue de Morales... El cabezazo... Era de... La recuperó Jonathan Gómez... Entregó mal... Sale Leo Morales... Mirá el pelotón que le metió... La quiere buscar... Jonathan Gómez... Le va a quedar... Amena, amena... Define... El rebote... Ahí tiro de esquina... Y será para Racing... Tocando Piovi... Va para Cardona... Viene Cardona... Contra Leo Morales... Le pega la pelota... Cardona... Saque de meta... Será para Rey... Esto es un juego lindo y apasionante... Pero un juego al fin... Así que la idea es pasarla bien... Y a divertirnos... Arriba... Para buscar la pelota en la salida... Balón que viene buscándolo Benítez... Tan longo... Tocando para Belis... Marca... Morales... Lo conoció ahí... No tenía mucha continuidad... No limpia en el momento que Pipo... Se lo marcó a los dirigentes... Acá fue siempre el titular... A correr Gamba... Se viene Gamba... Lo encaró a Morales... Muy bien Morales... Con el cuerpo... Y ganando este saque de costado... Se tiene fe... Va Blanco... El centro... Para Belis... Casi gol en contra del 4 Morales... Va al córner... La pelota... Va nomás el tiro de esquina de Benítez... Balmada no puede... Saca Morales... Dominando la pelota Bryan... Morales... Abierto Enrique... La conducción de Morales... Apertura para Enrique... Dominando la pelota... Kevin Gutiérrez... Lanzó de zurda... Y un rebote... Le cayó a Togni... Atención que lo va a buscar... Marca... Saca la pelota... Cerrando en el fondo... El futbolista Morales... El que ataca... Cuando yo era chico había un jugador aquí... Di Plácido... Atención que viene Cuello... Va Cuello... Vino el centro... Marca Morales... La tiene Togni... El toque de Togni... Marca Morales... Acá está Cardoso... Este Ramírez... Que jugó también... Última de este primer tiempo... El centro para Togni... A la espalda de Enrique... Bajó la pelota de cabeza... Saca Morales... La pelota... Lanís... Ahí está Lanís... El centro... Morales para defender de cabeza... Chávez falta... Tiro libre... Acá está Píriz... Morales... Morales... Lo presiona... Ubita Fernández... Cotocó bien... Y movió para... De cabeza... Completa Cuello... Ubita a correr... Cierra... Morales... Levantando el balón para Soldano... Marca Rodríguez... Saca la pelota Juan... Albertengo... Peinó de cabeza... Morales ganó... Atención... Tengo... Soto para buscarla... Atención... Se viene por esa pelota... Con todo defensa... Marca... Saca... Morales... Elías Gómez... Va River... Elías Gómez... De zurda... Contrarresta... Leonardo Morales... El Jacaré... Porque hace un ratito se sentó... Habló con Vizcay... Estamos bien... Estamos bien... Morales... El partido sigue... 0 a 0... 22 del primer tiempo... Pelota frontal para... Y ahí era... Gifrey... Morales... Enrique ahora... Con el Elías... Que se complica gimnasia... Mala salida de Enrique... Pelota por bajo para perforar... De la Cruz mano a mano... Con el Jacaré... Gana Morales... Leonardo Morales... Se desentendió... De la marca Enrique... Y ya... Alemán por allí... Y ahora Martínez... La va metiendo... A campo de Morales... Sale Leonardo Morales... También es 10 meses después... Elías Gómez... Metió hacia adentro... Atacando River con pala... Vecino... Surge muy bien Morales... Sechini... Hacia adelante para soldar... Ganen el 3 contra 2... Y escapó Beltrán... Antegui Frey... Llegando por el opuesto de la Cruz... Vino el centro... Morales... Que va cortando... Está... Muy intenso... Beltrán... Y estos son los aplausos... Comenta Juan Pablo Marchi... Somos TNT Sports... Donde todo es fútbol... La continuación... TNT VAR... Amagó Morales... Tejo en el camino de la Cruz... Exactamente... Se viene Morales... Enzo hubo 3... Francesco Lipérez Fernández... Ya no está Enzo... Volcando el juego... Hacia la posición de Beltrán... Ganó Morales... Recupera su... Repetir esa sociedad... De la mitad de la cancha... Con otros intérpretes... Enzo Fernández ya no está... Sí... Gimnasia con los cambios... Va a plantear eso de... De jugar... 15, 20 metros más adelante... Morales para Ramírez... Delay de bandera... De frente... Espala vecino... Apertura para Solari... Por el opuesto... Barco... Espera en el área... Borja... Va Solari... Para Borja... En el camino Morales... Que lo molestó... Linda chance para River... Aguanta Miguel... Va Borja... Giró Bárbaro... Se metía Barco a la espalda... De Morales... Que va saliendo... Contesta el Lobo... Chávez... Y recupera Liendro... Mala salida del Lobo... Pelota encortada para Borja... Acompaña y recupera Morales... Va Solari... Vino el centro para Borja... Tapó Rey... Casi en contra Morales... Me queda alguna duda... De la posición de Borja... Pero gran jugada de Solari... Mostrando credenciales... El ex Colo Colo... Debutando... Seguilo profe Alemán... Tapizando realmente mal... Si... No está bien... No quedó bien... Allí viene para Enrique... Ve cómo va probando... Cuando el juego está lejos de él... De su posición... Afloja... Y cuando se acercan... Empieza a moverse... Morales... Soldano... Y atención que va... Orozco... Y pasó el flaquito Aude... Por adentro está Baraldo... Oh... Devuelve esa pelota... Gimnasia por Morales... Lo Aiza... Aguirre... Largo para Baraldo... Veremos cómo resuelve... Gana bien Morales... Poco... Permitime que te diga... Si... Coincido... Orozco... Está Baraldo... Orozco... Y de cabeza Morales al córner... Esto es tiro de esquina... Y es para Lanús... Por lejos... Franco Orozco... Y la va ganando finalmente... Hortellado... Baraldo... Baraldo... Oh... Saca esa pelota... Morales... Señoras y señores... Pita la Molina... Colazo... Toca de zurda... Nicolás Colazo... Morales... Presiona Costa... Sosa... Sobra la pelota... Viene para... González... Corre el laucha... Llega primero... Morales... Gana... Leo Morales... Y saca la pelota... Matías Pérez... Y allá va... A correr... Brian Blando... Lo persigue Morales... Hay un muy buen partido de Leo Morales... Sí, sí, sí... De los dos... Blando... Se viene Lanús... Se viene... Loaiza... Loaiza... Va para Boggio... De cabeza Morales... Y ahora Alemán y Sosa... Y se va, eh... Y va a picar... Y Lanús quiere otro contraataque... Y la pelota va para Blando... Arriba Morales... Impecable... Y ahora Enrique... Bócalo Valaria... Allá va el zorro a buscar... Arriba Morales... Dominando la pelota... Tomándola... Gudiño... El centro... De cabeza... Para sacarla Morales... Fattori... Para sacar el balón... El pelado Fattori... Viene Morales... Pasó Morales... La dejó para Brian Alemán... El 10 tocó y descargó para... Cardoso... Recibiendo el balón Enrique... Morales... El equipo de Pipo y la pelota... Que bien dejó correr el balón... Colazo para Brian... Garre... Garre... El centro nacida en zurda de Garre... Iba Gudiño... Empujaba Gudiño... Sacó Morales... Le erró la pelota... Colazo... Reclama el mano... Gese... El centro para Gudiño... Saca Morales... Y va Gese... Y tocó la pelota para Gudiño... Tiene que cerrar Morales... Y cerró nomás Morales... Pelota que está buscando la Cristaldo... Pelotazo largo para Cordero... Marca Morales... Vamos eligiendo la figura... Viene dominando la pelota... Brian Alemán... La devuelve Perrone... Viene Conor... Y ya no quiso con Hanson... Gran cruce... De Morales... Que leyó muy bien la jugada... La había armado... Colazo... Gómez... Va Valentín... Le costó dominar... Pero la tiró adelante... Devuelve Morales... Este es Muro... Tiene espacio... Mete el centro... Ores... Llano... Devuelve Morales... Prato... No... Devuelve Morales otra vez... Garayalde... La bajó... Y por allá... Enrique... Pero primero pasa por Morales... Allá va el Jacaré... Deja Morales... Viene Conor... Enrique... En las alturas... Pero la pelota vuelve a ser de gimnasia... Empezar de nuevo... Morales... Enganchó ante Hanson... Y la dejó... Pablo Números... O Federico de Soldano... En el conjunto de Santa Fe... El cruce... De Morales... Arranca gimnasia... El pase para la subida de Soldano... Y para que reviente... Girometa largo... Para que pique Junior Marabel... Cruce de Leo Morales... Acá llega... Insaurralde... Roldán frente a él... Levanta Morales... Va... Enrique... Ataca Luna Diale... Mete para que vaya Junior Marabel... Vuelve desesperado... Enrique... Marabel Cirángulo... Hará su propio espacio... Genera la jugada propia Marabel... Sigue Junior... Desvío... En... Morales... Tiro de esquina... Automática... Sí... Absolutamente... Marabel... Propone Castrillón... Del costado... Que cede Morales para Unión... Arriba para que la aguante... Marabel... Anticipo de Morales... Le quedó para Luna Diales... Pica Marabel... Espera... Por el otro lado... A toda la máquina... Peralta Bauer... Marabel... Morales... Le hizo... El centro de González... El centro de González... Morales... Salvando a Gimnasia... Soldano... Un baluarte... González... González... Pica pie... Queda ahí nomás... Otro centro para Leandro Maciel... Gana de cabeza... Morales... Insiste ahora desde acá... Y la filtró... Y allá se viene... Emanuel Maciel... Mete en el centro... Y justito... Morales... Se la sacó a Chaco Martínez... Que era para... Soplarla... Martínez... Maciel no lo usa... Toca con Tomás... Martínez hizo la pausa... Quiso otra vez con Leandro Maciel... En el anticipo... Estaba Morales... Que se la lleva por delante... Evita el córner... Insaurralde... No puede... Tampoco Martínez... Tampoco Insaurralde... Va Tomás... La lleva Martínez... Se viene a los hibis... De ahí... Martínez... Y esto rebota... Y esto... Corner... Tira de esquina... Y allá por arriba... Y después vino el balón largo directo... Para provocar el uno contra uno... Desde acá... Insaurralde... Graia Martínez... En esta vuelta... De Falcioni... Al equipo de Avellaneda... Antes al piso... Fue para recuperar... Emanuel Maciel... Nakando Olsen... Devuelve de media vuelta... Morales... Otra vez Emanuel... Mete Maciel... Va Cauterucho... Va Morales... Ganando de cabeza... Cardoso... Le trabó la pelota... Enrique va lateral... Aparece para marcar Valentini... Después arriba fue... Para ganar Leandro Maciel... Devuelve Morales... No podía Miranda... Tomás Martínez con la cabeza... Cauterucho de espalda... Y acá el que se manda es Chasco... A Martínez... A ver qué hace Chaco... Va Martínez... Se viene Aldocibi... Va Martínez... Por afuera... Bien por Morales... Una vez más... La hizo rebotar en el de Aldocibi... Saque desde el arco del lobo... Emanuel Maciel... Y ahora Chaco Martínez... La termina sacando... Cardoso... Se hacía pizzerita... Morales... Con el techo de la cabeza... Frente a Cauterucho... Arriba... Y va a pelear Insaurralde... Se viene a contra... Con Leandro Maciel... Puede correr a Cauterucho... Va... La tiene Cauterucho... En cara el uruguayo... Brillante lo de Morales... Ganando en velocidad... Viene Iritier... Lo arreglaron... En la salida... Entonces... Silva pone a correr a cuesta... Y Acashe... Manda Aldocibi... Para ganar... No... Enrique... Quien terminó ganando el duelo... Fue Morales... No... Va a enganchar para la zurda... No... Va por afuera... Levanta hacia dentro... Primer palo... Leo Morales... Que devuelve bien parado... Jugando... Jean-Pierre Rosso... El puntazo largo... Morales... Lo anticipa Lisandro... Intenta salir gimnasia... Seguido de cerca por Muro... El centro que llega al área para Gondú... Arriba de cabeza... Leo Morales... Guido va... Se viene contra Meyuso... Centro... Segundo palo... Arriba Leo Morales... Sacó... Completa como podía Cardoso... El puntazo está a la mitad... De cabeza Méndez... Viene Leo Morales... Encimado por Gondú... Conduce Leo... Morales se plantó... Corto la pide... Alemán... Viene para Bryan... Y el partido 0 a 0... Se levanta el público de Junín... Y la pelota viene para Lisandro... Marcó Justito... Cruzando... A tiempo... Y devuelve de zurda... El lateral de Betini... El lateral será para Sarmiento... Pura Mainero... Pelota controlaria para Gondú... Y esto vale... Morales... Cruzó justo... Y será tiro de esquina... Corner... Que le parte... Por el opuesto... Pica Lisandro... López... Y esto vale... A espaldas de Morales... Llega Lisandro... Cerró Justito... Morales... Y la salida será para... Se viene Alemán... Méndez... Sauro que saca... Y el pelotazo va para Toledo... Marcó bien parado Toledo Morales... Saliendo Enrique... La regala... Y ahora viene Sarmiento... Su ojo izquierdo... Cuidado con esa... Por la de recién... Sacando Sauro... Y ahora a buscar Gondú... Cerró Morales... Música... 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 Música...